Veamos que tal, porque Yongo es uno de los mejores vocalistas, vamos a ver si es cierto Que muy acae, que muy traca traca y que guaraguara la cuchara, a ver Ponte pausa tu mijo, a ver, vamos a ver, déjame paso a la vista de reacción Uy, acuerden, si de repente usted me ve que estoy muy panzona, acuérdeme, bebé, me recuerdo Usted me dice, bebé, se te está anotando el embarazo, para meter la panza Porque ahorita ya llevo yo cuatro meses de embarazo, bebé Tengo cuatro meses de embarazo, no les había querido decir Pero se va a llamar, Chen, ¿qué? Se va a llamar, Yongo, dices, ¿qué? Bueno, hermano, vamos a ver, porque Yongo es uno de los mejores vocalistas en la industria del K-Pop Eso es lo que plantea este video, verdaderamente Hermana, cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, verdaderamente ¡Qué perra! Ay, no, yo con la voz que traigo ahorita de la peda que agarré anoche, ni de pedo voy a poder hacer esa nota Se me fue a Weasel ya Es esa nota Es un do sostenido seis, ¿verdad? A ver Es un do seis, es un do seis, es el do de soprano El do de soprano, verdaderamente Dice que es su primer video Y que está muy contenta de poder hacer este video viejo ¡Guau! Esa voz mixta pasada de lanza con cómo lo proyecta, wey Yo le voy a estar revista y revisé todas las notas Es un re cinco Debe ser un la porque si estaba en un rey pasó Es un sol cinco ¿Por qué pones ese pinche video entre cada video, perra? Te voy a meter un verrazo Repara Ya, ya, mi hija Entre cada video Pi, pi Pon un video detrás de otro y ya, mi hija Verdaderamente Me espanta Ahora, ya, mi hija Y ya, mi hija Eh, mi hija Empa ¿Sólo en el lugar? ¿Don? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? La frase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que a mí más la atención me llama de la voz de Yongo es una, lo dramática que es, porque es una voz muy pesada. Cuando hablamos de rangos vocales, tenemos distintas clasificaciones dentro de los tipos de tesituras de voz que podemos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy un tenor lírico ligero. Entonces, en mi caso, mi voz no es tan dramática. Mi voz es más ligera. Suena un poquito, no con tanto peso, ¿sabes? Y hay voces de tenores que pueden ser tenores líricos o pueden ser un tenor, pues, de espinto y hay mil variantes de tenores. Pero el punto es que también puede ser un tenor dramático. Y un tenor dramático básicamente alcanza notas de tenor, pero estas notas las alcanza con mucho peso. Suenan muy grandes, muy pesadas. Y justo siento que es la clasificación, la vocal en la que probablemente yo pondría a Yongo. Digo, estoy haciendo este claim, estoy diciendo esto sin haberlo analizado completamente. Pero probablemente esté por ahí su voz porque en esta zona de súper agudos gigantes, su voz es tremendamente pesada. Es gigante, grandota. Pero no cae en un timbre oscuro. O sea, es pesada, pero sigue sonando a pop. Porque luego cuando tienes tenores dramáticos, lo que puede pasar es que suenan muy clásicos. Y pueden estar cantando estos agudos y sonar demasiado pesados y demasiado colocados como en cantar ópera, ¿sabes? Este tipo de colocación que suena muy oscura, que para mí, a nivel de gusto, no es un tipo de sonido que a mí me encante. A mí me gusta más un sonido más natural. Entonces, en el caso de Yongo, tenemos una voz que es pesada, pero no llega a ser tan dramática como la voz de un tenor operístico. Es una voz dramática, es una voz pesada, pero que aún así tiene características de timbre, de pop, ¿no? Entonces, lo disfruto mucho porque es metálica, es pesada, pero es lo suficientemente brillante y agradable al oído desde mi perspectiva para poderse usar en la música pop, ¿sabes? Y esa es la mezcla perfecta, porque estás dando agudos bien pasados de lanza en canciones pop. ¿Y cómo le haces para que suenen bien en la canción pop y no suene a que como que no queda? Pues simplemente tienes una voz como la de él. Me encanta. Oye, chica, que ese es un pedo bien interesante de analizar, porque cuando vas a hacer vibrato, hay varias maneras de hacer vibrato, ¿vale? El vibrato es este, esta... Que tu voz tiembla, ¿no? Que vibra, dices. Entonces, cuando tienes vibrato, hermana, cuando tienes vibrato, hay varias maneras de hacer vibrato. Este es el vibrato capretino. Que es un vibrato que muchas personas luego tienen, pero el problema con el vibrato capretino es que es un vibrato muy difícil de controlar en cuanto a velocidad. Con el vibrato combinado, que es el que usualmente se utiliza, que es el que hice yo al inicio. Puedes controlar tanto qué tan marcado es el vibrato, puede ser muy dramático. Y que esté... Sabes de que es súper marcado. O puedes también... Déjame le bajo un poquito al micrófono. O puede también ser un vibrato menos marcado. Que esté ligerito, muy apenas. No está tan marcado. Juegas con la amplitud del vibrato y también puedes jugar con la velocidad. Puede ser un vibrato lento. O rápido. Sabes, entonces puedes jugar con la velocidad y puedes jugar con la amplitud del vibrato. Cuando tienes un vibrato capretino. No puedes jugar con ninguno de esas dos variables. No puedes hacerlas que queden con el ritmo de la música o con la intención que le quieres dar al vibrato. Y es el vibrato más útil de hacer. El combinado. Que es el que yo uso todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Cuando estás dando notas que son demasiado altas. Específicamente él que está cantando en una voz mixta aguda. Tu laringe, que es donde está nuestra manzanita de Adán. Nuestra manzanita de los hombres de Adán. Y las mujeres simplemente tienen aquí el huesito donde está la laringe, ¿verdad? La tráquea. Si ustedes hagan un ejercicio ahorita en su casa conmigo. Miren. Todas digan hola. Pero digan hola así en su voz normal. Hola, ¿cómo estás? Hola, me llamo Stephanie. Dilo conmigo. Hola, hola, hola. Muy bien. Ahí tu laringe está normal. ¿Qué pasa si haces una voz como de tonto? Y dices. Hola, ¿cómo estás? Hola, me llamo Stephanie. Hola, hola. Vas a sentir como de aquí. Pasas a... Y tu laringe se va para abajo, ¿vale? Este tipo de colocación de laringe se llama dumb sound, ¿vale? Y, ¿a qué voy con esto? Que dependiendo el tipo de registro de voz que estés utilizando. Vas a experimentar diferentes colocaciones de laringe. Para poder crear un sonido ideal. O un sonido que suene bien. Y que aparte se sienta cómodo dentro de ti, ¿vale? Entonces, el saber cómo colocar la laringe en el sonido que quieres hacer. Es muy importante. Específicamente en la voz mixta. La laringe se va para arriba. Tu laringe se va a ir un poquito para arriba. Y tienes que dejarla que suba. Si tú intentas bajar tu laringe. No vas a poder hacer voz mixta, ¿vale? Tienes que dejarla que suba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la laringe se va para arriba. Naturalmente, el espacio interno de nuestra faringe. Que es la parte de arriba de la laringe. Es como la parte de atrás de nuestra boca. Se cierra un poquito. El espacio se reduce. Entonces, tienes que compensar esa reducción de espacio de la laringe con la boca. Tienes que abrir mucho la boca para generar buena resonancia. Compensas que se cerró aquí y abres acá, ¿vale? Perdón que esté diciendo tanta cosa. Espero que no le esté confundiendo mucho. ¿A qué voy? Como la laringe está muy cerrada. Y estamos con la laringe alta. Cerrada. Estamos dando una nota tremendamente alta y potente. Hacer vibrato en esta altura es muy complejo. ¡Ahhh! Se te rompe la voz lo que me acaba de pasar a mí. Es muy complejo querer hacer que tu laringe suba y baja para hacer el ¡Ahhh! Si yo me acerco a la cámara, usted va a ver cómo tiembla aquí. ¡Ahhh! Porque el vibrato se genera acá. Si yo quiero hacer ese vibrato en esta altura. ¡Ahhh! Es bien difícil. Bien difícil. ¿Qué podemos hacer para poder hacer este vibrato? Que es algo que, por ejemplo, utiliza mucho Demi Lovato. Es hacer el vibrato con el apoyo, con el estómago. Entonces, estamos en un ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y como que haces un ¡Ahhh! 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 Y lo haces aquí para que se marque más. Y lo aprietas con esto, ¿vale? Entonces, ese es un vibrato diafragmático, hermana. Es otro tipo de vibrato. Y en este caso, Jongo está haciendo vibrato diafragmático. Todo lo que le expliqué era para decirle que a esta altura es muy difícil hacer el vibrato de acá. Que él hace el vibrato de acá muchas veces. Lo ha hecho la mayoría del tiempo antes. Pero en este caso, está dando una nota tremendamente alta. Más alta de lo que usualmente lo hace cuando utiliza este vibrato. Entonces, como la nota está tremendamente alta, él no se apoya de la posición de la laringe para hacer el vibrato. Lo que hace él es apoyarse de su diafragma, de su respiración. Y por eso podemos ver que tiembla un poquito. Le voy a hacer esa toma un poquito más grande para que vea usted como sus hombros se mueven un poquito. Porque él está haciendo el vibrato con diafragma. Entonces, aquí me habla de que este niño sabe muy bien. O sea, eso es obvio, ¿verdad? Pero está tremendamente consciente de lo que está pasando en su aparato fonador. Y sabe, o sea, sabe lo que está pasando a nivel interno. Y sabe qué recursos utilizar para producir el sonido que quiere producir. Entonces, esto ya va más allá de un canta bien. Esto es un el niño sabe cantar. O sea, el niño tiene un entrenamiento tremendo. Que es obvio, es obvio. Yo lo sé que es obvio. Pero esto lo hace tremendamente evidente. Le voy a decir la toma un poquito más grande. Para que vean cómo tiemblan sus hombros cuando hace esta nota. Vean. Si ven el cuello como... Ay, perdón. Y se mueve arriba y abajo. Chéquenlo de nuevo. ¿Vieron cómo? ¿Vieron cómo fue un... Aquí? Porque está utilizando vibrato diafragmático, brother. O sea, este niño le sabe. Este niño le sabe, bebé. Le sabe. Muy bien. Sigamos. Dicen, gracias a Dios que estudio derecho. Estúpida. Ay, es que el mundo del canto... Ay, güey. Es lo que más me encanta en la vida. Entonces, sí. Impresionante. Estoy disfrutando mucho verlo y analizarlo, la verdad. Hola, ¿qué pasó, Marcia? Gracias por la donación, mami. Muchas gracias, reina. Hermana, no, si puedas escuchar Gravity, que igual la canta Hongo, me encantaría que la escucharas. Mi amor, no podemos repetir al mismo participante, o sea, al mismo cantante en un día. Si me la pueden recomendar en otros juegos de reacciones, se lo agradecería mucho. Pero como hoy ya estamos viendo algo de Hongo o de Yongo, no sé cómo se diga, ya no podemos volver a repetir a nadie del grupo y pues tampoco a él, mi amor. Discúlpame. Es una de las reglas del canal para que pueda haber variedad, mi vida. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa ya es la que se mama, ola. Ya esa es la que se mama, wey, se mama. Es un Sol sostenido 5, wow. Música Y esa es de las cosas más difíciles de hacer Porque no solo es dar las notas agudas Dar las notas agudas es relativamente más fácil Que tener los registros conectados Tú tienes tu voz de pecho Hola, hola, ¿cómo estás? Y luego tienes tu voz mixta Hola, hola Que es esta voz que utiliza él para dar estos grandes agudos Y luego tienes tu voz de cabeza Y la voz mixta es mezclar tu voz de pecho con tu voz de cabeza Pero lograr pasar de voz de pecho a voz mixta Y luego a voz de cabeza Sin que haya algún quiebre Como que en este columpiecito que se llama glissando Que es como que te deslizas Es complejo Es complejo porque está cambiando completamente El mecanismo de producción de sonido Adentro de tu laringe Hay músculos que tensan las cuerdas vocales Y en un registro vocal Funcionan más unos músculos que otros Cuando estás cantando en voz de cabeza Funciona más un músculo que estira las cuerdas Y hay otro músculo que le da peso a las cuerdas Y es el que funciona más en la voz de pecho Entonces cuando estás pasando De voz de pecho a voz de mixta Y luego a voz de cabeza Estás alterando Qué músculos dentro de tu laringe Estás tensando Entonces desarrollar esa coordinación muscular Para poder hacer este paso O esta transición Que se llama pasacio O transición, ¿verdad? Esa transición limpia Entre tus registros Tener tus registros homogenizados Se llama Tener esa habilidad De tener tus registros homogenizados Es tremendamente complicado Porque tienes que ser muy consciente De la coordinación muscular Dentro de tu laringe De cómo se siente lo que tienes que hacer Es bien complejo Y requiere demasiado entrenamiento Y este niño, mira Padrísimo Acaba de pasar de pecho A voz mixta En un glissando precioso A la gente Ahí está Si Estuvo interesante porque pocas veces Lo he visto hacer melismas complejos Este es el primer melisma que le escucho Que está verdaderamente complejo Está complejo, son como 8 o 9 notas Rapidito, muy bien Porque eso se llama coloratura Y es algo que no lo he escuchado mucho Hacer esos cambios de notas rápidos Se llaman melismas Creo que su fuerte definitivamente es El rango vocal, es lo que está más desarrollado En sí, y ahorita me está mostrando Otro aspecto de su voz Que no había notado tanto, que es la coloratura Que es esa habilidad para hacer melismas No, 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 no Estoy harta perra, harta Pone un pinche, pone un pinche video de dos segundos Y me pone otra vez la pinche mamada esa Para que verga la pones Para que, este video pudo haber durado 5 minutos Son 5 minutos extra De puro Harta estoy verdaderamente No, 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 no También rara las garras que trae, ¿verdad? Bien raro ese vestidito, mijo Pero pues ha de ser como algo tradicional, ¿verdad? ¿Y el zapato? El zapato de Carmelita Salinas Verdaderamente Zapato de abuelita Jessy, gracias por la donación, mi amor Mecanito de arena para Top Killing Voice Por favor, gente Que si tenga dinero Voten por ellos Saludos Gracias, amor Gracias por hacer el llamado A los Sugars Verdaderamente Gracias, mi amor ¿Verdaderamente ¿Verdaderamente? Cinco presentilla ¡Guau! Esto también es difícil de formar palabras Wow Muy bien, ok Ahí se notó bien machinito Muy bien, me encanta este video Pero aquí estamos viendo el cambio de registros De voz de pecho Una voz de pecho bien proyectada hacia enfrente Luego cambia una voz mixta y se oye un poquito ahí el flip La transición hacia la voz mixta Y luego, esta es una voz mixta Que le podríamos llamar una voz mixta bien mezcladita La primera que hace Y luego, la que está proyectando y que se oye más fuerte Y luego ya cambia una Más arriba Que es una voz mixta Recuerden que la voz mixta literalmente es mezclar Tu voz de cabeza Con tu voz de pecho, ¿verdad? Con la voz con la que hablas Entonces la voz mixta es una mezcla de esas dos Entre más grave es la voz mixta Más cantidad de voz de pecho tiene Imagínate que tiene 70% voz de pecho 30% voz de cabeza, ¿sabes? Y llegas a un punto, a una altura de tu rango vocal En el que la puedes mezclar muy ligera Y puedes tener 50 pecho, 50 de cabeza Pero ya cuando estás en esta altura Que ya estás bien alto Tiene más porcentaje de voz de cabeza Ponle tú que ya tienes 70% de voz de cabeza Y 30% ahora de voz de pecho Porque ahora es más ligera Y necesitas llevarla más cerca Hacia la voz de cabeza Para poder producir ese sonido Sin que te cause tanto esfuerzo Y tanto desgaste vocal Entonces aquí se ve bien claro Cómo pasa de una voz de pecho A una voz mixta Más cargada hacia el pecho Y luego esa voz mixta Se carga hacia la voz de cabeza Y se va notando Cómo cambia su colocación Y cómo suena más nasal Incluso la voz final Voz de pecho Mix Mix Ahí está una voz mezclada Pero más de pecho Una voz mezclada Pero más de cabeza ¿Sabes? Pecho Mix Mix de cabeza Muy bien Muy perrito Muy perrito Ahora La K mandó mucha dinerita 7 dólares Qué perra Muchas gracias hermosa Gracias mi vida Muchas gracias Porque está partiendo manzanas Todavía lo puso para cerrar Hija de puta Todavía para cerrar El pinche video Mira Su pinche madre No perra No verdaderamente Verdaderamente Me cae muy bien La editora de este video Me cae muy bien Porque valoro el esfuerzo Perra El recuperarlo todo Pero mira mija Mira mija Que de tu vida de frente Te daba un pinche jalón de orejas Y te decía Deja de poner esa pinche mamada Uy no verdaderamente Ay Dios mío Bueno Ya me exalté un poquito Pero es que me harté Verdaderamente Dios me perdone Dios bueno Que perdone esta perra La que hizo el video Yo